Un placer saludarlos nuevamente en esta emisión de este espacio dedicado para que todos ustedes se enamoren con nosotros de la cocina no solo nacional sino también internacional. En tu cocina, el espacio de Teleamiga Internacional donde aparte de preparar deliciosas recetas, aumentar nuestros conocimientos gastronómicos, conocemos un poco también de ese lado humano de nuestros invitados, el artista, el cantante que también nos muestra un poco como es como persona, como es como mamá, como es como papá y eso es lo que creemos que precisamente usted encuentre en este espacio. Recuerden también que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter como arroba somosentucocina y pueden unirse y empezarse a deleitar también y encantarse de esos deliciosos platos que les estamos compartiendo también día a día. Y obviamente aquellas personas que siempre les hacemos la recomendación y los invitamos a que formen parte en tu cocina ya sea a través de comentarios, sugerencias, algunos tips secretos de la cocina a través de nuestro correo electrónico entucocina arroba teleamiga.com. Aquí lo están viendo ustedes en la parte inferior y hoy por supuesto no puede ser la excepción, hoy tenemos una invitada de la casa, ella es norte santandereana, periodista, es comunicadora social, trabaja también como productora en Teleamiga Internacional, trabaja también como presentadora, la han visto ustedes en un programa de responsabilidad social porque nosotros estamos comprometidos, pero sobre todo es una fiel amante de nuestro Señor Jesucristo. Ella siempre ha dedicado su vida precisamente a cumplir con esa ley y por eso hoy es nuestra invitada, vamos a estar hablando un poco de ese lado humano, de ese trabajo también y como es también uno como santandereano, norte santandereano llegar a la capital de la república, Madiluz Sandoval, bienvenida por acá por favor, que nuestros televidentes te conozcan y más hoy que te dedicaste a cocinar con nosotros. Qué rico tenerte por acá, bienvenida. Hola Juan, bueno muchísimas gracias por la invitación, un placer aquí estar en tu cocina, un lugar diferente que siempre me estoy manejando en los diferentes programas que produzco en Teleamiga y pues nada, contenta de estar aquí acompañándolos. Bueno, tú nos has dado la confianza ya por el magazine, ella es la productora del magazine y nos dice, díganme Madi, entonces serás Madi también. Madi. También ejercer mi profesión, yo tengo mi hogar y obviamente tengo que cumplir con mis labores como esposa, ¿cierto? Y como madre y pues me va muy bien, especialidad pues me va muy bien con la pasta, pero teniendo un esposo le tiene que ir como bien en todo porque no hay placer más grande que ver que lo que uno hace con tanto amor por la familia se lo digusta. Bueno, hoy vamos a conocerte un poco más, primer utensilio, primer elemento que nosotros, nuestro delantal, ya te estaba enseñando cómo es que nos lo tenemos que colocar, entonces yo también voy a colocármelo porque debemos pues ser también muy cuidadosos y obviamente cuidar nuestra ropa cuando estamos en la cocina. Bueno, tú me vas a ayudar hoy a cocinar y vamos a preparar. ¿Te gusta el pollo? Sí. ¿Te gusta el queso? También. ¿Champiñones? Todo. ¿Cómo te va con las verduras? Bien, 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 bien. Bueno, perfecto, vamos a preparar unos deliciosos baguettes con pollo con champiñones, champipollo, de hecho los vamos a llamar un delicioso pan baguette. Entonces, si me ayudas, yo voy a ir colocando acá nuestra agua para adelantar porque siempre el pollo por lo general se demora. Tú ayúdame por ahora presentándole los ingredientes a nuestros televidentes. Entonces, yo inicio, acá tenemos sal, cominos, pimienta, ajo triturado y tenemos color por si queremos cambiarle el color. ¿Qué más tenemos por allá? Aquí tenemos un chorizo, creo que es de cerdo, un chorizo de cerdo. Estos son champiñones, esto es un bloque de queso, esto es tocineta, en esto me ayudas, Juan. ¿Crema de champiñones? Tenemos crema de champiñones, esto es brócoli, esto es pimentón, cebolla y pechuga, una muy buena pechuga. Ok, perfecto, pollo campesino para el sabor, la leche que la vamos a necesitar. Ah, claro que sí, la leche y pan. Nuestras baguette, entonces vamos a iniciar a cocinar el pollo, mientras yo quiero que Maddy nos cuente un poco, porque le mencionaba a nuestros televidentes, eres de Norte de Santander, de la tía Rita, hablemos de qué es lo más bonito de Norte de Santander. Voy a hacerle unos cortes que nos enseñaron, pues para facilitar la cocción también y de paso te lo dejo de secreto para cuando tú tengas preparaciones en tu casa. Bueno, Juan, pues de Norte de Santander destaco de la gente la berraquera, que además la tengo impregnada, no es muy bueno hablar bien de uno mismo, no es nada modesto, pero sí, somos muy berracos y lo constatamos ahora, en la difícil situación política y social que se está pasando en mi amada región. Aún así la gente sigue amando su ciudad, la gente sigue amando su territorio y la gente que sigue allí, pues es echada para adelante, no se deja vencer por las dificultades que se presentan y sobre todo las económicas, que son como las más difíciles de sobrepasar y de sobrellevar. Siempre cuando nos vemos colgados en la parte económica buscamos un aire, buscamos una alternativa, una oportunidad fuera de ese contexto que nos tiene en esa crisis. Pero muchísima gente, es más, puedo decir que un 80% de mi entorno social aún está allí, guardan la fe de que eso se pueda superar, guardan la fe de que las cosas puedan cambiar. Entonces, por eso lo que yo destaco de mi gente es eso, la berraquera, el empuje que tienen para afrontar cualquier situación. Hablando de la gastronomía norte santandereana, ¿qué es lo típico, qué es lo que cuando nuestros televidentes tengan la oportunidad de viajar a norte de Santander, ya sea Cúcuta, ya sea Chinácota, ya sea Pamplona, Pamplonita, o incluso cuando tengan algún familiar o algún amigo que venga de norte de Santander, ¿qué es lo que no debemos o no podemos más bien dejar de probar? Bueno, mira, norte de Santander es una región muy amplia, tiene 41 municipios, y pues, es decir, yo vengo de Villa del Rosario, específicamente, que es metropolitana de Cúcuta. Entonces, te puedo decir, digamos, qué encuentran si van a Cúcuta o si van a Villa del Rosario, van a encontrar, teniendo en cuenta de que nosotros somos un híbrido entre colombianos y venezolanos, entonces, somos muy permeados por la cultura, por la gastronomía, por el dialecto venezolano. Por eso te puedo decir que si alguien va a Villa del Rosario o va a Cúcuta, tiene que comerse arepa rellena, así no sea propia o oriunda de nuestra región, si es algo muy común comer esto allí, pues, por lo que te digo, porque somos muy permeados por el tema de las costumbres venezolanas. No se pueden perder tampoco las cachamas, hay una receta que, pues, la voy a decir tal cual como se vende, la cachama borracha, y es, pues, deliciosísima, tiene su queso derretido encima, se prepara en base de algún trago que la persona quiera escoger, eso va hacia allá. La rampuchada en el Zulia, los que vivimos en Villa del Rosario y todo lo que es área metropolitana de Cúcuta, pues, acostumbramos a los domingos o los festivos pegarnos la paseadita o pasar el guayabo en Río. Y la rampuchada te deja como nuevo. Entonces, esos tres platos son fundamentales. Bueno, esos tres platos son los que vamos a comprometer también a Madi para que más adelante venga a prepararnos cada día en tu cocina uno de ellos. Vamos a programar uno por mes porque hoy, pues, soy yo quien le estoy a ella enseñando un nuevo plato para que aumente ahí todos sus conocimientos. Y más adelante la vamos a tener precisamente con esos platos típicos que estamos seguros que la comida norte de Santandería. Yo recuerdo mucho de Pamplona, las cemas, que es un pan especial que hacen, y los pasteles de horno, que es como con garbanzo por dentro. Uy, son una delicia total. Sí, el garbanzo se tritura y queda como el relleno. Que podríamos en algún momento llegar a reemplazar de pronto las carnes, el pollo, los rellenos como tal. Bueno, Madi, yo te voy a pedir el favor si me ayudas picando el pimentón y la cebolla finamente, o como tú quieras, en julianas, o si porfa, ahí. Mientras tanto, yo le voy recordando a nuestros televidentes nuestro correo electrónico en tu cocina arroba teleamiga.com y recuerden que nos encuentran también en redes sociales, especialmente en el Twitter como arroba somos en tu cocina. Hoy estamos preparando, y les voy recordando a todos ustedes, una deliciosa baguette con pollo con champiñones, una baguette champi-pollo, la pueden llamar ustedes. Pollo champiñones va a llevar también chorizo. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Pusimos a cocinar la pechuga. Recuerden que una de nuestras invitadas nos dijo, le podemos hacer unos cortes cuando queremos que su cocción sea mucho más rápida, mucho más ágil, y por eso pues ya la colocamos simplemente con un poquito de sal. Aquí Madi nos está ayudando con el pimentón, julianas, como te quede más cómodo, no hay ningún problema, está ayudándonos a picar el pimentón y la cebolla. Más adelante vamos a estar haciendo también una salsa, por eso ustedes ven allí la leche y nuestro pollo que siempre está vivo, y él nos llama ahí. Entonces, eso es lo que vamos a estar preparando en el día de hoy. Yo voy a ir recogiendo esto precisamente, una receta que es súper fácil, súper cómoda incluso para prepararla con los niños, el delicioso pan, ya en algún momento les enseñamos a ustedes cómo preparar un pan cujo, pues hoy nos vamos es con el pan baguette, un pan baguette el que ustedes prefieran, hay personas que les gusta integral, ya encontramos diferentes opciones, hay preguntas que les gustan con ajo, entonces ahí hay diferentes alternativas. Bueno, mientras tú sigues ahí con nuestro pimentón, quiero que hablemos de la comunicación social y el periodismo, porque en los dos meses que te conozco, sé que te apasiona por completo todo lo que tiene que ver con comunicar, con informar, con producir también. Sí, bueno, la comunicación social fue algo que llegó a mi vida, en realidad por consejo de mi madre, yo cuando fui a iniciar mi carrera profesional, quería estudiar inicialmente medicina, luego pues fácilmente me di cuenta que no era lo mío, luego quise estudiar derecho, pero por seguir eso del instinto materno, mi mamita me hizo mucho hincapié en que lo mío era la comunicación social y de verdad pues que ella no se equivocó, es algo que me llena, es algo que me satisface, va mucho con mi personalidad, porque yo creo que lo que uno estudia, lo que uno se dedica profesionalmente en su vida, debe ir necesariamente ligado a tu personalidad, a cómo eres tú como persona, yo no me imagino una persona tímida, una persona retraída en esta carrera, porque no se puede, entonces para mí la comunicación social en realidad lo es todo. Ok, perfecto, vamos a seguir conociendo más acerca de la vida de Maddy, acerca de todos estos gustos, cómo llega precisamente a Teleamiga y esos proyectos en los que está trabajando, tanto detrás de cámaras como delante de cámaras para que ustedes estén totalmente informados, para que ustedes siempre encuentren en nuestro canal eso que queremos ser, sus amigos. Vamos a nuestra pausa y ya volvemos con más de En tu Cocina. Continuamos en tu Cocina, recuerden que hoy estamos preparando una deliciosa baguette con pollo con champiñones, tocineta, chorizo y ahí tenemos a nuestra invitada Maday Lut Sandoval, de cariño le decimos Maddy, quien nos estaba contando un poco precisamente de su experiencia con la comunicación social y cómo la comunicación social llega a su vida. ¿Cuál fue ese primer trabajo como comunicadora social o como periodista? Y una anécdota de pronto curiosa que te haya sucedido. Bueno, Maddy es mi nombre artístico. Ok, ah bueno, me diste pie y más adelante la vamos a poner a cantar también, señores, porque aparte de todo ella canta. Juan, a ver, la primera vez que yo empecé en televisión, empecé por casualidad, realmente porque yo creo que eso estaba en el proyecto que Dios tiene para mi vida y ha tenido para mi vida. Recuerdo que una compañera mía, se llama Gira Guerrero, a ella fue a quien le hicieron la invitación para ir a un casting para presentar noticias. Yo estaba al lado y ella me dijo eso de compinchería, vamos y me acompaña, exacto. A alguien le pasó a bailar por allí. Y yo me fui de ese casting, sucede para resumirles que ella no quedó, yo pasé y empecé a... Yo estaba haciendo hasta ahora tercer semestre de mi carrera de comunicación social, empecé a trabajar en esta posibilidad que se me presentó. En realidad era muy duro, digamos, tener la obligación de la responsabilidad del trabajo y obviamente la obligación académica, que entre más va avanzando el tiempo, pues la obligación académica en cuanto a trabajos e investigaciones incrementa. Pero yo me sentía súper chero porque yo decía, cuando yo salga, cuando cumpla mis 10 semestres, pues yo voy a tener una experiencia y un bagaje que me va a servir para mi currículo. Y pues eso fue así, yo empecé en un canal local, se llama Televilla, de hecho todavía existe, todavía funciona. Allá empecé presentando noticias, luego me dieron la oportunidad de que ya me desempeñara como productora, te cuento que muy similar, presentaba tres programas, perdón, producía tres programas, los presentaba, tenía pues un apoyo en la parte comercial y allí me fui desarrollando. Ya luego empecé a desempeñarme en televisión regional, luego ya me desempeñé en la parte gubernamental, llegué a ser jefe de prensa de la gobernación de Norte de Santander y bueno, decidí finalmente de irme para Bogotá tras un impase que tuve en mi vida y aquí me ha ido excelente, agradezco a la ciudad de Bogotá, a la gente de Bogotá porque se me han abierto puertas importantes y obviamente una de ellas, Estela Amiga. Estela Amiga, sí señora, bueno, vamos a seguir hablando y con Madi nos reíamos de pronto para quienes no se dieron cuenta porque yo llegué a la televisión muy similar, yo soy administrador de empresas y se me especializó en mercadeo, acompañé a una amiga a presentar un casting, es que por acá nos dicen unas cosas, acompañé a una amiga a presentar un casting y efectivamente ella no pasó y yo sí pasó, pero pues son las cosas de la vida y lo que uno dice, lo que Dios tiene para uno, los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, vamos a un saludo a don Edgar ahí en el máster que me estaba acá hablando también a él y que está pendiente, algún cocido boyacense me dijo que iba a venir a prepararnos, entonces tenemos que cuadrar ahí también la fecha de paso. Yo voy a ir colocando nuestras verduras acá en la sartén, ya colocamos y la calentamos previamente, ya teníamos ahí también aceite de oliva, siempre les decimos a ustedes y recuerden que son las que ustedes prefieran, el aceite que ustedes prefieran para que les quede más cómodo y ya estaba picando acá precisamente también nuestro chorizo. Bueno, te voy a dar un dato por si no lo sabías, cuando tú quieres que la comida a la que le estás incorporando pimentón quede tantico dulce, pues le incorporas lo rojo, si quieres que quede sin tanto... Un poco más de sal. Entonces un poco más verdoso. Entonces tú lo varías como quieres. Entonces tú lo varías como quieres. Perfecto, ya productora, comunicadora social, ama de casa, totalmente dedicada a la vida o su vida, obviamente a seguir los mandamientos de Dios y aparte de todo tipsitos en la cocina. No, mejor dicho. Ayúdame si quieres tú con los champiñones que ya están previamente lavados, vamos a tajearlos en rabanadas, en láminas, como lo diríamos profesional y técnicamente y ahorita con el brócoli a picar fijamente, finamente también el... Si quieres con ese o si no, yo lo corto también y es mucho más fácil. No colocando la... Eso, perfecto. Y ahí nos rinde de paso a los dos. ¿Ve? Esto es como irían por ahí, como haciendo pizza, mamasando pan. Así súper rápido. Y entonces vamos a irle contando a nuestros televidentes, ya tenemos nuestra pechuga allí cocinándose, nuestros champiñones los estamos picando, ya colocamos nuestras verduras acá en el fogón y la idea es que vamos precisamente a poner nuestro chorizo también a que ahorita se cocine. Mientras tanto, entonces... Aquí tenemos. ¿Qué significa para Maddy ser mamá? Ahí sí me... Porque hace nueve meses llegó un ángel a alegrarle la vida. Sí, me tocaste ahí mi parte llorona. Pero entonces llora por favor hacia el lado para que no le caiga a los champiñones. No voy a llorar. Me daño el registro. ¿Segura que no vas a llorar? No, segura. Me daño el registro. Acuérdate de Leandro sonriéndote cuando te ves llegar. No vas a llorar. Cuando estés en magazine, yo me las coro por ahí. Te cuento mi Juan que para mí ser madre es lo mejor... Suena trillado, pero es que en realidad es así. Y seguramente ustedes, los hombres, no lo entienden. Ustedes dirán, no, hay tan cursos. No. Es la experiencia más hermosa y más fascinante y más enriquecedora que a mí me ha podido pasar y que estoy segura le puede pasar a cualquier mujer. Si quieres, ya champiñón con ese y vamos con brócoli. Unas ramitas, unas tres, cuatro ramitas, por favor. Que me regales, que también sé que en el máster les gusta muchísimo. Ok. Entonces vamos a agregarle. Entonces ahora sí, perdón que te interrumpí, sigue contándonos. Perdóname, ¿te picó las cabezas? Sí, un par de ramitas. Ok, ahí te las dejo. Pues te decía, para mí ha sido lo más enriquecedor. Yo aprendo con mi bebé cada cosa. Mi bebé se llama Leandro Bravo Sandoval. Mi esposo, Hugo Hernán Bravo. El tema de la maternidad va ligado a muchas cosas porque es que tu vida toma una estructura, toma un cuerpo. Cuando tú eres mamá, bueno, que es lo ideal, ¿no? Pues hay muchas mamás ahorita solitas que no cuentan lamentablemente con el respaldo del papá del niño. Afortunadamente, le doy gracias a Dios que ese fue mi caso. Yo tengo como pareja un hombre muy responsable. Entonces a mi vida llegó la maternidad como un compendio de cosas, como una estabilidad emocional, familiar. Mi vida tomó cuerpo porque yo ya sabía con quién iba a pasar y con quién voy a pasar el resto de mi vida, que le podía brindar una familia a mi hijo. Y ahí cuando tuve a mi bebé en mis brazos, cuando me di mi primer abrazo con mi esposo y con mi hijo en brazos, yo supe que ahí se estaba realizada. ¿Qué pasó por la mente de Maddy en el momento, con lo que nos está ya, porfa, en el momento que está en sala de parto, sale el doctor con el bebé en brazos y lo coloca en tus brazos? Te dije, mira, este es tu hijo y está sano. Bueno, en realidad, uno en el momento solo piensa en el dolor tenaz. Yo, mi parto fue normal, no fue cesárea, lo que quiere decir que inmediatamente él salió de mí, me lo pusieron en el pecho. Yo recuerdo que el niño salió y eso es cuestión de segundos, pero uno lo ve y detalla cada momento. Y entonces yo te puedo contar como media hora, cómo fue esos segundos. Pero él salió de mí, yo recuerdo que él no lloró inmediatamente, pero lo pusieron aquí en mi regazo y él inmediatamente empezó a llorar. Es que es indescriptible. Yo no te puedo decir, yo te puedo decir que estaba alegre, que me sentí feliz, que me sentí contenta, pero realmente yo no creo que algún hombre en esta tierra logra descifrar lo que las mujeres y lo que las mamás sentimos cuando tenemos a nuestro bebé por primera vez en nuestros brazos. Es algo indescriptible realmente. ¿Y cuál es el momento más emocionante, ya que tu niño está grande, que ya tiene nueve meses? ¿Cuál es ese momento que tú dices, oh Dios? En algún programa me hicieron esa misma pregunta y yo decía, pero ¿qué momento? Pues que si yo me pongo a pensar, mira, cuando se le cayó el ombligo, yo no lo podía creer. Cuando le empezó a salir pelito porque él nació poquito de pelo, ay, yo no lo podía creer. ¿Cuándo le salió el diente? No, o sea, fue increíble. Pues yo lamentablemente, bueno, decir lamentablemente, pues por también las situaciones y los tiempos cambian, pues tengo que dividir mi tiempo entre la maternidad y mi trabajo. Y yo el día en que a él descubrí que le estaba saliendo el diente, yo empecé a llamar a mi hermana, llamé a mi mamá, llamé. Y todas me decían, pero tan boba, si ya, hacía días. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo puede ser posible? Y yo no me había dado cuenta. Lloré, grité, la emoción lo cogí, lo alcé, lo abracé. Cuando le cortó las uñas, para mí es una emoción ver que le nacen las uñitas, o sea, que su cuerpo tan diminuto, poco a poco se va empezando a desarrollar como el de nosotros ya grandes. Entonces, en realidad, cada cosita con él para mí es súper emocional. Nos consta y ahí le están siendo evidente para todos nuestros televidentes. Vamos a irnos a nuestra pausa. Al regresar continuamos con este delicioso baguette de champi pollo que tenemos para todos ustedes en esta emisión de En tu cocina. Vamos a hablar de cómo precisamente hace Maddy o cómo hacen las mamitas hoy en día para repartir su tiempo en el trabajo y en sus hijos no descuidarlo, porque sabemos que cuando ya lo tienen en sus brazos no quieren irse y despegarse nunca de él. Y vamos a hablar también de ese talento con la música que le dio Dios y que le regaló la vida. Ya volvemos. Música Música Continuamos en tu cocina. Recuerden nuestro correo electrónico en tu cocina, arroba teleamiga.com y en Twitter ustedes nos encuentran como arroba somos en tu cocina. Acá tenemos nuestra pechuga que queremos dejarla bien cocida para posteriormente picarla en cubos y acá tenemos ya nuestros vegetales, cebolla, pimentón que picamos previamente, champiñones laminados, unas ramitas de brócoli precisamente para ponerle color verde como nos había enseñado Maddy y también estamos acá asando nuestro chorizo de cerdo y la tocineta. Mientras tú estás haciendo el resumen, yo aquí aproveché para coger el queso y rallando. Perfecto, entonces vamos a rallar el queso que ese nos sirve para decorar nuestros baguette. Y aquí tenemos, voy a agregarle una pizca de sal. ¿Te gusta la pimienta? Sí, bastante. Listo, perfecto. Entonces vamos a agregarle también un poquito de pimienta para sazonar nuestro plato. Y aquí teníamos, vamos a preparar, como les había mencionado, nuestra receta es un baguette champi pollo. Pues aquí tenemos precisamente, vamos a preparar una crema de pollo. Entonces mientras Maddy me está ayudando allí con el queso que lo está rallando, el queso también de su preferencia. Si les gusta un poquito más salado, el queso costeño aplica para cualquier cosa. Ustedes pueden utilizarlo. Y yo voy a irme por acá a preparar nuestra crema de champiñones. Tenemos un pocillo de leche fría. Agregamos el contenido de un sobre. Y en este caso con nuestra licuadora de inmersión vamos a mezclarla. Recuerden también que para esta crema colocamos dos tazas o dos pocillos de leche a calentar. Y vamos a agregarle cuando esté caliente precisamente esta mezcla que tenemos acá. Listo, para que quede cremosa nuestra salsa. Que precisamente esta salsa es la que vamos a utilizar para usar nuestras verduras. ¿Cómo vas con el queso? Ya. Si quieres lo rallamos porfa todo. Lo rico del queso es precisamente eso. Que nos quede súper derretido. Porque esta receta se tiene que ir al horno durante 10 minutos. Perfecto. Bueno, ¿cómo hace Maddy mientras va rallando ahí el queso? Para que nos contestes. Siguiente pregunta. Esto es el quiz también. El quiz de En tu cocina. ¿Cómo haces para distribuir el tiempo? Como mamá, como mujer, como trabajadora, por supuesto. Delante de las cámaras, detrás de las cámaras. Pues es una tarea difícil, Juan. Pero cuando las cosas llegan, las oportunidades llegan, pues uno no les puede decir que no, ¿cierto? Y más en estos tiempos. Teleamiga fue una oportunidad que me llegó a mí justo cuando yo estaba en el sexto embarazo de mi bebé. Luego tuve la oportunidad de continuar, pues la acepté. Y sí, el corazón se parte en dos cada vez que me tengo que separar de mi bebé. Al inicio, pues esto era muy duro. Pero también es importante pensar en el futuro de nuestros hijos. Yo creo que eso es como lo que nos empuja a las madres. O bueno, lo que me empuja por lo menos a mí a levantarme, a venir, a trabajar, a desarrollarme profesionalmente. Aunque es una satisfacción, pues obviamente personal, pero también pensando en que tiene uno los medios, que son muy importantes, los medios económicos, para poder de una u otra forma sacar adelante a nuestros hijos. Y yo creo que lo que pensamos todos los padres es, si yo inicio la vida en este nivel, la idea es que nuestros hijos arranquen en el siguiente nivel. O sea, un escalón más arriba, que les toquen tanto menos difícil que como nos tocó a nosotros. Yo creo que eso es de todos los padres. Ellos siempre quieren que definitivamente a nosotros como hijos nos vaya mucho mejor y que no pasemos de pronto todas las necesidades o todos esos problemas que ellos tuvieron que pasar. Además, ¿sabes qué es fundamental? Poner todas las manos de Dios. ¿Qué significa Dios en tu vida? No, todo. Dios significa todo. En mi hogar está presente, en mi mesa, en la mesa de mi hogar está presente, en las decisiones que tomamos con mi esposo está presente, siempre en la educación de mi hijo está presente, en mi familia materna está presente y en la familia de mi esposo también. Entonces, Dios para nosotros es la base de cualquier decisión que nosotros tomemos. Ok, perfecto. Yo voy a recibirte nuestro rallador, nuestro queso y voy a pedirte otro favor. Sí. Voy a colocar el queso por acá, voy a ir recogiendo porque siempre nosotros les aconsejamos también a nuestros... ¿Te ayudo a pasar esto para allá? ...es ir haciendo orden. Si quieres, sí, te lo recibo, estos dos. Ya, con estos los podemos colocar por acá. Y sí, ayúdame es, vamos a, con ese, limpiamos acá, por favor, el... Sí. ...nuestra tabla y vamos... Ah, la tabla. Estaba ya limpiando el mesón. Y ya te voy a pasar el nuestro pan, nuestro cuchillo, perdón, para de pan. Recibo también por acá. Siempre le decimos a nuestros televidentes si nos gusta ir ordenando precisamente, ir teniendo muy bien aseado para que al final, pues, ese rato ameno que también es cocinar, no se convierta en un dolor de cabeza. Entonces, nuestros baguettes, para que, por favor, tú me ayudes, sigue. Vamos a partirlos en tres, cuatro porciones, está bien. Y luego por la mitad. Acá tenemos, recuerden ustedes, nuestra salsa, nuestra crema de champiñones. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente teníamos calentando dos pocillos de agua, teníamos un pocillo de leche, perdón, un pocillo de leche que lo teníamos frío, lo mezclamos con el contenido de un sobre precisamente y lo estamos mezclando. Vamos a esperar a que se forme nuestra crema como tal. Y aquí tenemos también nuestros vegetales que se están cocinando también con el chorizo, en tajadas, en rebanadas y la tocineta. Recuerden que si ustedes, ay, es que a mí no me gusta el chorizo, salchicha pueden agregarle, pueden agregarle lo que ustedes deseen, cubitos de carne de res, de carne de cerdo, es de su preferencia y siempre lo que decimos es, lo rico de la cocina es precisamente que podemos prepararla y crear. Tú muy bien lo dijiste. Listo, ¿cómo vas ahí con nuestra baguette? Pues este último me quedó como... Más grande, ese es el mío. Iba a decir, en realidad como que me falleba ahí la división de los dos, pero bueno. Bueno, no importa, lo importante es usarlo todo. Y con esta cucharita que te tenía acá, tú me vas a ayudar, porfa. Sí. Vamos a tratar, sin que se dañe... Quitarle el contenido. De quitarle el contenido como tal, pero sin que se dañe como yo dañé este. ¿Listo? Ok. Acá tenemos entonces nuestra... Bueno, madre. Vamos a ir haciendo eso. Igual no tiene que ser todo, simplemente quitarle un poquito y ya es suficiente. ¿Cómo es eso? Y hablemos del canto, de la música. Pues mi Juan, eso también... Yo también estudié música, yo soy profesional en técnica vocal. Ok. Aclaro, ser músico, cuando uno habla soy músico, todo el mundo cree que uno está tocando algún instrumento. No, también yo puedo ser música únicamente habiéndome profesionalizado en la voz. Y ese pues es mi caso. Yo no toco ningún instrumento, no lo interpreto, pero lo que sí hago es que con el instrumento que Dios me dio, mi voz, pues trato de usarlo de la mejor manera y... Y ya vamos acumulándolos ahí. Y canto, canto con el alma, lo interpreto. ¿Y cantas en la cocina? Sí, yo canto en la cocina, canto en el baño, canto en mi cama, canto en todos lados, en realidad. Ahora está en el trabajo. Bueno, cantas en el trabajo también, cantas cuando te invitan a cocinar también, ¿sí? Bueno, yo... ¿qué quieres que cante? Yo canto baladita, rancherina. ¿Vamos a una balada? Sí, un pedacito de una balada. Si yo pudiera encontrar hoy las palabras y marcharme sin dejar dolor en tu corazón No es culpa de tus besos, de tus manos que sin miedo me acarician No busques algo que ya se ha perdido en una tonta discusión No tiene y no la encuentro, no existe explicación Se me acabó el amor Se me acabó el amor Se fue así nomás Sin avisármelo Y no dejo jamás En el dolor Que viviría en ti Se me acabó el amor Se fue Ahí tienes Mejor dicho Hágame el favor esta mujer que ustedes están viendo hoy Que nos está enseñando y ayudando también a preparar este delicioso Ya nos dio un tip en la cocina ¿Qué otro tip tiene Maddy precisamente en la cocina? Tengo, acabo de aprender un tip No hay que hacerle fuerza a los panes Ok Porque nos vuelven nada Igual ahí tenemos otro si quieres Ahorita no hay ningún problema En cuanto a tips El pimentón yo lo uso para todas mis preparaciones El ajo lo uso para todas mis preparaciones La gente en su mayoría dice que el ajo deja un mal aliento No podemos hacer si así se dice comúnmente Pero no, no necesariamente Depende de las cantidades y las proporciones en las que vayan en la cocción En la preparación de los alimentos El tema de un tip importante para preparaciones digamos especiales Es mantener siempre el fuego lento Una cocción lenta ¿Por qué? Porque eso hace que conservemos los jugos Conservemos las vitaminas de los alimentos Pero también extraemos sus sabores Ok, perfecto Son tips importantes Bueno, ustedes estarán preguntando ¿Qué está haciendo Juan? Entonces ya teníamos aquí nuestra crema ¿Qué fue lo que hice? Pues recuerden que teníamos acá cocinando Nuestro chorizo de cerdo La tocineta como tal Las verduras que ya teníamos listas Y lo que hice fue agregarle precisamente esa crema Para que nuestras verduras vayan cogiendo también Toda la sustancia y todo el sabor Vamos a esperar precisamente que esté nuestro pollo Porque luego lo que tenemos que hacer es Picarlo en cubitos O simplemente desmenuzarlo como ustedes prefieren Y lo agregamos también a esa salsa Y pues que hicimos Una baguette En este caso Obtuvimos pues baguette francesa Pero hay una que de pronto El centro es menos tostado Ustedes pueden utilizarla Hay una que viene con sabor a ajo Ya depende únicamente de sus preferencias Y yo sabía que por lo general Esto puede pasar Entonces por eso recurrimos a dos Pero lo que les digo Hoy optamos por las baguettes Pero también puede ser los panes redondos El que sea por completo de su preferencia ¿Qué crees que vamos a hacer con esto? ¿Cuál es el paso que seguiría? Bueno yo creo por simple lógica Que lo que vamos a hacer es a rellenar Ok perfecto Entonces nosotros vamos a empezar a rellenar Vamos a sacar ya nuestro pollo Para empezarlo a picar Vamos a empezar a rellenar Y llevarlo al horno a 180 grados Durante 10 minutos No se despeguen Y recuerden que en el correo electrónico Pueden dejarnos todos sus comentarios Consejos Compartirnos la receta Incluso dejarnos sus datos Si usted quiere Así como Madi Así como muchos de los invitados Estar acá cocinando y enseñándonos Una deliciosa receta En tu cocina Arroba teleamiga.com Y también en el twitter Como arroba somos en tu cocina Ya regresamos Bueno continuamos en tu cocina Hoy con Madailud Sandoval Madi Sandoval Que ya ustedes también los deleitó Con su música Y estamos ya en nuestra parte final De nuestra receta Esto es baguette champi pollo Entonces Madi me ayuda allí Colocando una cama Como lo dirían popularmente Nuestras abuelas De queso Precisamente Mientras yo continúo acá Cocinando nuestro pollo La cama de queso es para compactar El relleno Ok para que no se vaya a regar Y por sugerencia Precisamente también De nuestra invitada de hoy Me dijo No necesitamos llevarlo al horno Vamos a facilitarle la vida A nuestros televidentes Entonces lo que vamos a hacer Simplemente es Rellenarlos El queso se derrite Solo precisamente Por el calor De nuestra crema Y Al plato En su efecto Si lo llegan a querer Un poquito más derretido El queso Pues se colocan una plancha O algo mucho más fácil Y práctico Para los televidentes Pues todos tenemos Un microondas en nuestra casa Entonces 30 segunditos Con esto en el microondas Y sale Ok perfecto Mejor imposible Nuestra invitada del día de hoy Bueno Tenemos que hablar Y vamos a adelantarle A nuestros televidentes Proyectos Y sorpresas Que vienen Para las mamitas Sorpresas que vienen Para las mamitas Si señora Tu estas trabajando Precisamente Para consentir A las mamas Ah claro que es Para Me coincide un poco Fuera de base Si señor Pues bueno Digamos yo soy La productora del programa Pero la directora Del programa Es Viviana Niño Voy aquí a tomarme El atrevimiento A hablar un poco De esta producción Ya está Pues ya se emite Desde hace mucho tiempo atrás Pero lo que vamos Con lo que vamos A llegar Y con lo que vamos A sorprender A nuestros televidentes Especialmente A nuestras mamitas Es con la segunda temporada De Hola mamá Un programa Que va dirigido A todas las mamitas Y el objetivo Es ser esa herramienta Útil, efectiva A la mano Y mediática Obviamente Pues porque estamos En un medio de comunicación A la que las mamitas Pueden acudir Cuando se les presente Cualquier situación Con sus hijos Por ejemplo La fiebre Entonces allí Vamos a tener Diferentes secciones La primera de ellas Pues se llama El especialista En el especialista Nosotros vamos A tocar el tema Desde el punto De vista científico Desde el punto De vista médico Porque es importantísimo Pero también vamos A escuchar A las mamitas Del común A la abuelita Que tiene su receta Que de pronto Le funcionó Entonces también Vamos a tener La sección De opinando En donde pues precisamente Las mamitas Van a opinar También vamos a tener Una sección Mamá enseña En donde mamitas De la farándula O mamitas Que se destacan En su labor Que pues esto Sobra decirlo Porque toda mamá Es destacable En su labor Pues nos van a enseñar Precisamente Cómo Superaron Determinado tema De sus hijos Por ejemplo La fiebre Entonces vamos a hacer El recorrido Con el tema No Juan Entonces empezamos Con la fiebre Con el especialista Luego vamos a la sección De las mamitas Que opinan Sobre qué es la fiebre Cómo es la fiebre Ya desde un poco Más amateur Y luego ya vamos A la sección De mamá enseña En donde las mamitas Nos van por Conducción de Regina Que es una también De nuestras presentadoras Y compañeras De programa Nos van a enseñar Cómo se superó La fiebre Entonces nos van a decir Con el pañito De agua tibia O de agua fría Se le ponía En la frentecita El niño Me quitaste la palabra De la boca Cómo le cubres ya Y démosle un adelantico También a nuestras Eleventes Tú cómo le calmas La fiebre a Alejandra Gracias a Dios Tengo un niño muy sano Solamente en sus 10 meses Que está cumpliendo Hoy precisamente Se me ha maluqueado Una vez Y pues le dio fiebre Pero obviamente Como todas las enfermedades Y simplemente eso Que es lo más popular Lo que acabo de decir El trapito Agua no me fría No me caliente Tibiecita En el cuerpo Y lo que hacemos también Es destaparlo Quitarlo Las sábanas Que de pronto Le estén acalorando Para que pueda Empezar a A soltar Todo ese calor Del cuerpo Y a tomar Una temperatura Ambiente Listo Perfecto Y bueno Y al finalizar De Hola Mamá Van a encontrar También un consejo Espiritual Para todas las mamitas Y que puedan afrontar Diferentes situaciones Como la adolescencia El retraimiento De sus hijos Bueno Cantidad de situaciones Que se pueden presentar Para nuestras mamás Así que Hola Mamá Es como una pequeña universidad Gratuita y fácil Aquí irte la amiga A donde pueden acudir A estos consejos Que son muy indispensables En esta labor Tan importante En la cual No nos podemos equivocar En el trabajo Podemos cometer errores En la labor De ser madres No se puede Porque eso Se va a ver Retribuido en un futuro Y Dios Pues obviamente Nos va a pedir cuentas De cómo educamos A nuestros hijos Eso si es muy cierto Yo ya estoy Aligestando acá Precisamente Nuestros Ingredientes Aquí que te voy ayudando Voy colocando la cama Dime Voy colocando aquí la cama Sí Entonces espérame Y tú me ayudas O el relleno Voy a dejar esto por acá Ya voy a acomodar Nuestra mesa Alistarla precisamente Entonces miren Aquí ya está Nuestra salsa Pues lo ideal Es que quede jugosita Que no vaya a quedar Muy espeso Entonces te la voy a colocar Por acá Si quieres Para que por favor Le vas colocando A nuestros baguettes Mientras yo voy Acá alistando Nuestra mesa Pero esto huele Riquísimo ¿Qué tal huele? Buenísimo Si huele rico Bueno Entonces vamos a ver Qué tan buena Sazón Tengo yo precisamente Sabes tú aquí ¿En qué me puedes ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? En compactar esto Hay que ponerle Una cama encima De queso Ok O igual lo que podemos hacer Es espérame Ya te digo Tú colócalo ahí Voy a ir corriendo Esto de acá Y tú Ve rellenándolos Y ya te digo Cómo los vamos a colocar No necesariamente Tenemos que colocarle Una tapa precisamente También de pan Si no No digo yo De queso Una capa de queso Para que se derrita Sobre el relleno Claro que sí Voy a dejar esta cuchara Por acá Y ¿Qué tal huele? ¿Huele rico? Delicioso Bueno voy a recordarle A nuestros televidentes Que utilizamos Simplemente Un pan baguette Ya de su preferencia Como ustedes lo deseen Con ajo Integral Ahorita hay diferentes opciones En el mercado Para todos los gustos Y como diría mi abuela De todo hay En la viña del señor Digamos que eso es como Para sazonar ¿No? Sí señora Correcto Para darle sazón Y el que no quiera sazonar Pues que no sazone Muy cierto Ahí está la solución Precisamente Hasta una receta Vegetariana Porque chorizos Vegetarianos hay Sí señora Ve Salió muy experta En la cocina Nuestra invitada El día de hoy Doña Madre Aquí estamos colocando Queso Entonces ¿Qué fue lo que hicimos? Colocamos a cocinar Nuestra pechuga de pollo Hicimos un guiso Precisamente Con cebolla Hicimos un guiso Con cebolla De pimentón A las julianas Unas ramitas De brócoli Las colocamos Precisamente A asar Con Voy a ir colocando Nuestros platos Mientras voy contándole A nuestros televidentes Las colocamos A freír En un poquito De aceite De oliva Cuando lo teníamos Agregamos Ese chorizo Ya sea de cerdo De res El que ustedes prefieran Lo colocamos A asar Allí Precisamente En ese guiso Que teníamos Y voy a irme Llevando Esta delicia También para allá Y agregamos También allí Nuestra tocineta Picada En cuadritos Cuando ustedes Ya tenían ese guiso Ahí Lo que hicimos Fue paralelo Realizar nuestra crema De champiñones Que es ¿Cómo la preparamos? Dos pocillos De leche Los teníamos calentando Un pocillo De leche fría Lo mezclamos Con el contenido De un sobre De crema De champiñones Y después los mezclamos La agregamos A esa mezcla Que teníamos En la sartén Del pimentón De la cebolla Le agregamos sal Y pimienta Al gusto Y cuando tuvimos El pollo Lo picamos En cuadritos Lo agregamos Y simplemente Lo colocamos Sobre nuestras baguettes Entonces Te invito Maddie A que nos quitemos Los delantales Voy a buscar También Nuestros utensilios Para servirlo Servir nuestro Pan baguette Y Pasamos Por favor A la mesa Si quieres Vas pasando Tú a la mesa Por favor Cabecera O lateral Lateral Ok Y Voy a servirte Precisamente Este Listo Mira Y si estamos En la casa Pues sencillamente Le decimos al marido Que lo coja Eso Perfecto Listo Colocamos Acá nuestros utensilios Y yo Me voy a robar Unos minuticos Ahorita le tomamos Fotografía Porque siempre La compartimos De nuestra red Entonces Por lo general Yo soy siempre El que pruebo Y doy el visto Bueno Hoy te toca Primero a ti Nos quedó Único Nos quedó delicioso Súper fácil Súper rápido Con una excelente Compañía Gracias por compartirnos Un poco más De tu vida Gracias por venir A ayudarme En tu cocina Yo sé que Nuestros televidentes Eso es lo que les gusta Precisamente Que aquí compartimos Conocemos más De la gente Y pues una mujer Que forma parte De Teleamiga Y hoy nos sorprendió Recuerden nuestro correo electrónico En tu cocina Arroba teleamiga.com Y en twitter Nos encuentran como Arroba somos en tu cocina Vamos a seguir comiendo Nos vemos mañana Arroba teleamiga.com Música Gracias por ver el video.